¿Qué hacemos con los medios de comunicación, especialmente en la Argentina? ¿Y qué hacemos con las redes sociales? ¿Cuántas zozobras nos llevaron ayer? Miren, lo voy a tocar a Diego con mucho gusto. Está aquí. ¿Cómo está Diego? Y estoy perfecto, Víctor Hugo. Nunca estuve mejor. Vi a Benjamín, lo saludé. Quedamos en vernos ahora. El padre se puso a disposición. La familia de él también. Para traérmelo a ver si me traigo dos días conmigo acá. Al hotel. Pero después se armó un remolino de periodismo, de teléfonos y de que Diego estaba muerto. Cuando decían que Diego estaba muerto. ¿Te parece que estoy muerto? Es que cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar al ganador. Ahí es donde se ve la mala leche. Porque si nosotros estamos haciendo un programa que nos va bien, que le decimos la verdad, la pura y exclusiva verdad de todo lo que pasa en todo el mundial, y que ellos no pueden llegar, no tenemos la culpa de nosotros. La carrera de cada uno, sabemos bien cómo la hicimos. Cómo la hicimos. Por eso me daba un poco de bronca porque mi hermana ayer me hacía silbar por el teléfono, a ver si yo estaba bien. Y yo decía... ¿Qué más querés que haga, mi amor? No sé. Mi hermano de Italia. Mi sobrino de Estados Unidos. Porque, por supuesto que la noticia mala va mucho más rápido que la noticia buena. Y eso llegó al mundo enseguida. Y la verdad que yo le digo a la gente que estoy muy bien, que me hago análisis periódicos. ¿Cuántas veces lo mataron, Diego? ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas resucité? ¿De qué estoy? A mi entierro propio fui, pensando. La negra. ¿Y a Elena Walsh? Sí. Y me mataron muchas veces, Litoro. Un día me mataron a mi papá. Un día me mataron a mi papá también en las revistas, en la televisión. Y le pedí periódicos al bambino. Yo, ya puedo jugar, le digo. Dice que acaba de morir el papá. Dice, andate para tu casa ya, nene. Entonces yo voy para casa con toda la rabia del mundo. Nosotros jugábamos contra Vélez. Y él ya había hecho la charla. Entonces yo pasaba por casa e iba para la cancha de Vélez en el auto. No iba en el micro con los jugadores. Voy a casa. Está, pa, 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 tocando timbre. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Y papá está en el fondo, me dice. ¿Cómo está en el fondo? Sí, está en el fondo. Voy y lo veo. Está de espalda, ¿eh? Barriendo. 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 Puedo ir a abrazar. Y me dice, eh, ¿qué te pasa, viejo? ¿Sabés que no me gusta que me abracen así? Digo, no. Porque te acaban de matar en todos lados. A mí me van a matar. No tienen huevo para matar. Una vez su mamá se asustó muchísimo. También. También. Cuando dieron una noticia referida que había morado. Es que la gente no piensa a veces en cómo se chequea una información. Usted no sabe la cantidad de llamados que yo tenía. Yo le decía, Diego, está yendo al aeropuerto con mis compañeros de Telesur. Exacto. Me decían, pero en serio. Sí. No te puedo mentir eso. A periodistas, a colegas. Que tenían una información profusa en otro sentido. Es que a mí me impactó tanto que... Que camillas, que ambulancias, que... Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Estábamos todos juntos los muchachos de Telesur. Más los muchachos míos. Y no podíamos creer cómo en las redes ya se empezaba a viralizar una mentira grande como esa que no tiene sentido. O sea... Está bien. Envidianos, hermano. Envidianos. Pero no digas mentiras. Tratá de laburar y hacer un programa mejor que el nuestro. Y así, así, te quedás feliz. Si no, van a ser mala leche toda la vida. ¿Sabe, Diego? Se había viralizado un comentario que alguien hacía. Un tal Matías. Hicimos todo lo posible. No pudimos salvarlo. Pero la noticia no la van a dar hasta mañana para no opacar el resultado de la selección. Una cosa por el estilo. Bueno, es una verdadera locura, Diego. ¿Se imagina cuánto celebra el mundo? Que esté todo bien, que esté todo en orden. Pero esto nos da también una pauta. Usted es un hombre que ha sido mil veces víctima de infundios, de mentiras, de exageraciones, de brutalidad. O a ver si la gente aprende de una vez por todas. A que las noticias hay que chequearlas, hay que estar un poco más seguro de lo que se dice. Pero también pasa por la responsabilidad de cada uno en el auditorio. Creo que la información chequeada, y si es verdad, y vos entras en la noticia, a mí me parece que es el trabajo del periodista, del verdadero periodista. Ahora, si a vos te dicen, murió Maradona, o lo escuchaste por atrás de una pared, No, no, no quieras llegar antes, antes a ser alguien dentro del periodismo con mentiras. Diego, vamos al fútbol un rato después de la balanza. No, no, con mucho gusto. Comuníquele a la gente que Maradona está aquí y que seguimos de la mano. Bueno, les digo a todos los de Telesur y el mundo que estoy muy vivo y que estoy muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Y a los mediocres no lo puedo hacer bueno yo. Ni Víctor Hugo, ni los que miramos Telesur. Ni Víctor Hugo, ni los que me gustan.